Un total de 33 loncheros en Minatitlán exigen a Petróleos Mexicanos una respuesta inmediata por los daños causados a las máquinas del transporte fluvial, luego del último derrame de hidrocarburos reportado en el río Coatzacoalcos. Miguel Montalvo, responsable de las embarcaciones de la sociedad cooperativa, demandó la indemnización prudente para poder solventar los gastos de reparación, que sería equivalente a 7 mil pesos por máquina, según el presupuesto que le está realizado, indicó que están por girar los respectivos oficios ante la falta de respuesta a las peticiones. Según la fuente, las afectaciones se presentan en bielas, anillos, bombas de gasolina, agua y aceite, lo que impacta en la economía de las familias que viven del transporte fluvial y quienes esperan una pronta resolución, para contacto informativo Eric Vázquez.